Saludos a nuestro amigo Vicar Ventura, el arquitecto, estudios de arquitectos, nos dice donde está nuestro amigo, que nos prometió traer una caja y no viene hasta ahora. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¿Quién te mira el gato? ¡Échame, échame el gato! ¡Sí! ¡Vamos bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Salud, salud! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver con una luna! ¡Gracias! 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 ¡Si, si! ¡Toma! ¡Doma! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos cicatrizando, ahora. Relántate con el malico. Eso. Lleva, levantamos, 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 levantamos. Arriba, la mano azul. Eso. Eso. Arriba, guapaña. Eso. Eso. La gente de Lutenamarca. Juan Cazanco. Jumitamos, 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 jumitamos. Chalenga, 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 chalenga. Eso. Sí. Vamos bailando, posando, bailando, posando, bailando, posando. Gándale, gándale, píselo, píselo, píselo. Eso. Arriba, mujeres. Muévete, 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 muévete. Eso. Sopoteadito, 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 sopoteadito. ¡Papá, píselo, píselo, píselo! Esta vida que yo llevo ya no es tu vida Esta vida que yo llevo ya no es tu vida Tu me dijiste en la bebida Supre por qué me besas Tu me dijiste en la bebida Pero por qué me besas Tu me dijiste en la bebida Yo lo llevo ya no es tu vida Esta vida que yo llevo ya no es tu vida Tu me dijiste en la bebida Supre por qué me besas Tu me dijiste en la bebida Yo lo llevo ya no es tu vida Tu me dijiste en la bebida Esta vida que ya llevo, ya no es vida al corazón, ya no sufra corazón, cielo, ¡vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Salud, salud! ¡Eso! 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 ¡Ahí están las chicas solteritas! ¡Vámonos! Arriba Huacaña Arriba Chacraya ¡Feliz cumpleaños para la padre de Chacraya! ¡Venga! ¡Feliz cumpleaños para la madre! 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 ¡Toma! ¡Salud, salud! Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida de comercio que la porcelan Solo tiene que ver esta vida de comercio que la guarda solo tiene un brazo Que la guarda solo tiene un brazo Ya no siento las caricias de amor Ya no siento la dulzura de amor Yo no siento la caricias de amor Yo no siento la dulzura de amor En un beso, en un beso, en un beso, en un beso En un beso, en un beso, en un beso ¡Arriba, arriba! ¡Las chicas solteras! ¡Y eso! ¡Arriba, Luz de la marca! ¡Arriba, Luz de la marca! Arriba, Luz de la marca! Arriba, Luz, a marcha No sé! ¡Los a un beso! ¡Jazan, Luz! ¡Los a un beso! ¡عل Tim! La vida que llevo, la vida que pasó, ya no es quita Maldita cerveza, maldita bebita, quédame la vida La vida que llevo, la vida que pasó, ya no es quita Maldita cerveza, maldita bebita, quédame la vida ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud, salud! Ahora sí cantamos todos, salud, salud ¡A mí me dicen borracha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganala, ganala, ganala, piccela, 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 piccela! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Arriba ceacrala! ¡Eso! 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 ¡Se pirana, ganala, piccela, piccela, piccela! ¡P porte! no 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 ¡Ale, la calabazú! ¡Ale, la calabazú! ¡Ale, la calabazú! ¡Ale, la calabazú! ¡Vamos, guay, la calabazú! ¡Vamos bailando! ¡Colaboración y ahí balanza! ¡Eso, sí! ¡Salud, salud! ¡Sin batallero! ¡Sin batallero! ¡Sin batallero! ¡Vaya, ay, esposa! ¡Vamos! ¡Vaya, ay! ¡Se cansaron o no se cansaron! Todavía, ¿sí o no? Porque en Cabana Sur bailamos día y noche, ¿sí o no? ¡Vamos saltando, saltando! ¡Verdad, no puede! ¡Vamos, Corporación y ahí vamos!